¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a verlo. No ha salido todavía. Sale este año, 2021. Esto es una demo. Podéis jugarla totalmente gratis. Os la dejaré en la descripción, ¿vale? Por si lo queréis jugar vosotros. Y poquito más, ¿vale? Es un juego de acción, tercera persona, gun and slash. O sea, avanzar, acción, matar, gore, despedazar gente. Y parece bastante divertido. New game. ¿Discover the secrets? No leí, perdón. Soy imbécil. No funciona el mando, eh. Parece que se juega con teclado y ratón. Olé. That's twice I've had to claim out of the wreckage today. I know for it. I don't know about you guys, but I think that went well. I'm moving ahead. You too, get the transit network running. The sheriff who will access. Convince him to share it with you. ¿Eh? ¿Va algo para esto o no? Only break his legs. Let's read. Got it. Got it. Que me suelen los cojones los que me están contando. No me estoy enterando. Return to skip. ¿Cuál es return? ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? Yo no he sido, eh. Wrench. No, me he cogido. Vale, ¿pero cómo cojo lo que tengo que coger? ¿Pero por qué? ¿Por qué les mato? Y este señor está bugueado, ¿no? ¿Cómo recojo? Ah, con la Q. ¿Qué es ese área roja? Ah, vale, la... La dispersión del arma. ¿Pero por qué sueltas el arma? Botella. A ver, ¿qué hay que hacer? Es la dispersión del arma, eh. ¿Mi arma? ¿Mi arma, tío? ¿Lol? No entiendo, ¿por qué no puedo utilizar el arma? Ahora. Pero. ¡Ah, vale! Es que yo no... Vale. Le está dando la R para recargar. Y a la R lo que hace es soltarla. Pero bueno, ya me quedé sin munición. Ah, ¿no? Ya está. ¿Qué hay que hacer, tío? Vale, voy a seguir por aquí abajo. Aquí no para de morir gente. Pero no entiendo muy bien por qué. ¿Ese es un colega? Voy a meter puñetazos. Take cover. A cubrirse, ¿no? ¿Y si? ¿Puedo romper esto? No. Vale, con la E te metes en cobertura. ¡Hostia! Eso es un rifle, ¿no? ¿Es el mismo rifle? Sí. Warehouse. Launch. Objetivos. Hackea el sistema de seguridad del sheriff. A través de... No sé qué. De este complejo. Vale, por ahora no me he enterado mucho. Vale, tampoco me puse a leer las historias, ¿sabes? Dije, quiero matar. Ya está. ¿Puedo darles? O sea, ¿puedo matar más? ¡Lol! Dije, ¿puedo matarlos en sigilo? Necesito equipamiento. Necesito equipamiento. Vale. Toma. ¿Lo he bajado? ¿Puedo entrar aquí? No, no puedo. Ah, pero puedo ir por aquí. ¿Si me tiro? Si le das a la R, sueltas el arma, ¿lo veis? Pero me gustaría poder recargar el arma. O sea, ¿cuál es el botón para recargar? Me dan dos cargadores, ¿eh? ¿Cuánto? ¿Quién es ahí? Toma. Le he partido el puto cuello. Tiene una pistola este tío, ¿eh? O sea, ¿puedo cambiar el arma? Ok. ¿Dónde puedo cambiar de arma? Esta es una pistola, pero... ¿Y mi rifle? ¿Que estaba utilizando yo antes? Take cover. Terror line. Aquí hay un arma, ¿eh? ¡Hachas arrojadizas! Vamos a probarlo. Pero no entiendo, los enemigos no se defienden. A ver esto. ¿Cómo lo arrojo? No puedo arrojar las hachas. Tienen machetes, ¿eh? Crítico, dice. Te negocio por poder arrojarlas, ¿eh? Prefiero la pistola, el que quiere que te diga. Knife stick. ¿Esto qué es? ¡Lol! A ver. Bleeder. Vamos a probar esto, ¿eh? Snooping. Ahora. ¿Qué hay que hacer? Ah, por aquí. Este tiene que una escopeta, ¿no? La quiero. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, loco! ¡Me está matando! No. La escopeta, la escopeta, la escopeta. ¿La carga? No tiene arma. ¿Cómo pego? Vale. La de la pistolilla. Me están calentando, ¿eh? ¿Se está buggeado? Tiene muchos fallos por ahora en el juego, pero bueno, es la demo, ¿eh? No pasa nada. The coast is clear. Combate. Bueno. No parece poner mucho empeño en que no te vean, ¿eh? Tiras para adelante y a reventar cabezas. Una escopeta, la quiero. ¿The hell? Ocho balas tiene este. Si puso clic derecho, avanzó despacito y apunto, ¿no? Vaya, la pistola que tiene más balas. Me caigo. ¿Qué es esto? Un tira clavos, ¿no? Ah, si es colega. Esto no sé qué es. Pero esta arma, ¿qué hace, tío? Habrá voces. Me pica la corrupción, porque ya pasé, ¿no? Ah, no. Alguien viene. Bueno. ¿Y toda esta gente? Oye, ¿en mi vida cuál es? A todo esto. ¿Dónde estoy, por cierto? Un poco caótico, ¿eh? Cuatro balas. Esta tiene siete. Una pistola pequeñica, ¿eh? Esto es vida, creo. Preparando cuerpo. La vida está a tope. Otro mensaje. ¿Esto explota? ¿Hemos muerto? ¿Hemos muerto? Bueno, se torna un poquito repetitivo, ¿no? Me lo parece a mí. ¿Qué haces? Disparando. Dame eso. Vámonos. ¿Qué hay aquí? Granadas. Granadas de mano. Dame. Ojo, ¿eh? ¿Cómo las uso? No sé cómo usar las granadas. Dame la arma esa que tienes. Dámela. ¿Dónde está? Mi vida, ¿cuál es? Arma. Me quedas sin munición. Uf, esta pistola es Dios, ¿eh? Es que soy como inmortal, ¿verdad? Hay un arma, ¿eh? Mejor suelta la próxima vez. Mercs. ¿Que tengo un martillo o que tengo? Dame un segundo para no sé qué. Ah, hackeando, perdón. Press return to close. Ay, estoy sobrevivir. ¿Qué tengo? Tengo como... Tengo como un latiguillo. Mission success. 113 muertes, 8 minutos y hemos desbloqueado a la Deimos. Es un poco extraño, ¿no? Porque no veo dificultad ninguna en lo que estoy haciendo. Warehouse complete. ¿Y el colega no viene conmigo? Ah, puedo cambiar con el control. ¿Veis? Puedo cambiar con el control. Ah, cambió de personaje. Ah, cambió de personaje. Estaba poniendo botones y me salió eso. Vale, me quedé sin munición. Lo que el tema de la munición es un coñazo, ¿eh? Pum, pum. Estos son debilísimos porque no tienen nada, ¿eh? Ni armadura ni nada. Este es porque no avanza. ¿Esto qué sería? Otro nivel, ¿no? Difículta normal. Ah, vale. Difículta más difícil. Normal. Let's be careful in this place. ¡Un taladro! Ah, pero pega con él, ¿sabes? En lugar de encenderlo y yo que sé apuñalar gente. Ahí tiene la escopeta, tío. Ay, por Dios. ¿Cómo cojo la escopeta, tío? Aquí. Aunque le quedan cinco balas solo. Puedo cambiar de utilizar a este, ¿no? Lo que no entiendo. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tengo que matar a todo el mundo? Coño. ¡Bésiles! Ah, es aquí. ¿Qué tiene? No No todos llevan armas Muere Lo que aguanta, por Dios Pero bueno, ya está Muerte, por Dios Run clear Encuentra un explosivo 0 de 3 Por Dios, tanquean muchísimo Los enemigos, tío Coño, un rifle Pero aguanta un montón Los enemigos No sé muy bien ¿Qué es esta arma, eh? You're a hacker Ah, no sirve suficientemente Bueno como para hackear eso Bueno, espérate Ah, que he pasado Ah, que me he salido de aquí ¿Es una especie de mundo abierto? No, no Acábalo Mira, se están peleando Acábalo Vale, si salgo Ah, tienes arena Tienes playground Supongo que tendrá multiplayer también ¿No? Pero bueno, creo que he visto suficiente Esto es Madness Project Nexus A mí particularmente, pues Ni fui ni fan, ¿no? O sea Es un buen juego Para echarte un rato Supongo que también se podrá jugar en cooperativo Pantalla dividida O incluso por Por internet Pero vamos Creo que A ver Es un machacabotones Como la mayoría de los Hack and Slash O los Gun and Slash Son machacabotones Es pulsar un botón En este caso Uno solo Desgraciadamente Porque no tienes forma De hacer combos O creo que cambiar de arma Solo puedes cambiar Entre la que tienes equipada Y la que está en el suelo Todas las armas a melee Parece que hacen lo mismo Me ha faltado un poco Que haya desmembramientos ¿Sabes? Me hubiera estado divertido Porque si es un juego Que tiene la etiqueta de Gore Yo me imaginaba Y al hacer todos Unos muñequitos Así como son Muy Como de muñeco de prácticas Habría estado bien Poder desmembrarlos Cortarles el brazo La cabeza Ejecuciones Yo creo que eso estaría muy bien Le daría un complemento adicional A este juego Que parece que tiene Una profundidad Que no interesa tanto ¿No? Aquí lo que interesa Es avanzar Matar 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 Y a mi particularmente La historia no me he enterado No se quienes son Los dos protagonistas No se que estaban haciendo ahí También porque es la demo Evidentemente Supongo que en el juego final Quizá haya un trasfondo Que resulte más interesante Pero vamos Es un machacabotones Os lo voy a dejar en la descripción Por si queréis probar la demo vosotros Hagad vuestras propias conclusiones Divertidos Quizá tengan multiplayer Quizá la demos hasta multiplayer No lo sé Y poco más Espero que os haya gustado Y nos vemos dentro de unos días Os recuerdo que estoy de mudanza Por eso no está la camp Ni nada Y para ya para la semana que viene Miércoles, jueves Me tendréis por aquí seguro 100% Uy, he vuelto a poner la alerta Perdón Nos vemos chicos Un abrazo Chaito 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 Chaito